Lo hemos pasado, lo hemos pasado muy bien siempre. Muy bien. Y me da mucho gusto que te vaya tan bien, porque ahora vas por cualquier calle importante de Madrid y dices, ese restaurante es de Chicote. Ese también es de Chicote. Sí, parece que todos, ¿verdad? Todos son de Chicote. Pero no dicen que sean míos, sino que debería de venirte... Ah, eso también, ¿no? Es diferente, sí. Creo que, bueno, estás en la sexta temporada de Pesadilla en la Cocina. Efectivamente, sí. Que se emite los miércoles en la sexta, a las diez y media. Vamos ya por el pasado mañana, el cuarto. El cuarto. Hemos hecho ya tres y vamos a por el cuarto. Y te has metido esta vez por primera vez en un chino. Por primera vez estuvimos en un chino, que era una cosa que todo el mundo nos pedía. Oye, ¿por qué no vais a un chino? Porque todo el mundo quiere que vayas al chino de su barrio, ¿no? Porque lo tienen como muy localizado. Pero claro, no puedes ir a todos los chinos de todos los barrios. Y al final, pues estuvimos en uno en Girona. Y fue nuestro estreno de esta temporada. ¿Y cuál era el problema más crítico que tenía el restaurante? Bueno, tenía bastantes. Pero digamos que había una muy importante falta de implicación de todo el mundo. allí que les importaba un poco más bien... Bueno, no les importaba lo mismo que le importaba el dueño, ¿no? Que John era un tío que tenía interés, ganas, inquietud y no conseguía transmitirlo. Ajá. Es un poco de idioma y con número. Y tampoco te acuesto mucho que número la comida a mi hija. Este es el 81. Es el 82. Pollo con puli, ¿no? ¿Pollo es este? Esto es ternera, ma. Ah, vale, vale. Por favor. Oye, parece que me estira que llevas 25 años en la hostelería. Perdona, es el 82 de pollo con puli. ¿Pollo con puli? No. ¿Pollo con puli no? Era ternera. ¿Ternera con puli? Oye, por favor, camarero, perdona. Este es de ternera, ¿no? Este es de pollo. No pollo, ¿no? De verdad, ¿no? No, no, no. Hemos pedido ternera. Vale. Gracias, amor. Ah, mi corazón nerviosa, esa. ¿Dónde está? ¡Uh, qué, 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 qué! Ah, vale. La carta ahora sí. Lo siento. La carta, por favor. Vale. Lo siento, perdóname. Un momento. Perdona, ¿eh? Hay una camarera que va de rojo, que nada más hay que pedir perdón, 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 pero no hace nada. Esa culpa también es mío. Lo siento mucho. Maravillosa. Maravillosa. ¿Pero cuántos años llevaba esta...? Llevaba 12 años en España y es verdad que llevaba 12 años trabajando sin parar porque ella fue la que abrió el restaurante y trabajaba siempre, todos los días. Y un buen día, pues, decidió que ya era hora de retirarse y que su hijo, pues, tenía interés por quedarse con el negocio. Y entonces, pues, llegó John y le dio la vuelta a todo, pero la madre decía, bueno, yo vengo aquí, te echo una mano, ¿no? Pero, claro, es que era otro mundo diferente al suyo. Era como que, de repente, le había cambiado todo su escenario y lo estaba pasando mal. Por eso llegaba y decía, perdón, cliente, perdón, cliente, puta mía, yo... Claro, la mujer quería, pero es que no le llegaba. Nos metemos mucho con los chinos porque los chinos no nos responden, pero va a haber un día y hay una mosca. Es que hemos dejado la basura por aquí cerca, perdón. Que no me toque la tarjeta, por favor. No, pero es verdad que nunca cuando la gente se mete con los restaurantes chinos, que se mete a veces por deporte, porque hay restaurantes chinos extraordinarios, es porque nunca contestan. Pero si te fijas, se lo están quedando todos, se están quedando los equipos de fútbol, los locales, las fábricas, y va a haber un día que nos van a decir los chinos, hola, ¿todo ha cambiado el señor? Ahora todo. Ahora usted ha empleado. Yo me acuerdo hace ya muchos años en un chiste de grandísimo Forges que salía como un señor así con su niño cogido de la mano y un horizonte eso que pintaba él con un sol y decía, niño, algún día todo esto y pasaba otro bocadillo y decía, será china. Muy bueno, muy buenísimo. Por favor. Oye, uno de los casos que te ha gustado mucho es el caso de Casa Pili en Cantabria. Vamos a ver, es que Pili es alguien a quien le coges muchísimo cariño. ¿Qué le pasa con el carácter a Pili? Bueno, vamos a ver, Pili estaba completamente desbordada por lo que le estaba ocurriendo, tenía allí a su hijo y a su hermano, eran todos familia, estaba desquiciada porque ella pretendía hacer lo que hizo en otro tiempo, pero que no lograba poner en orden. Entonces ya llegaba un momento que decía, es que me viene la locura o algo así y dice, pero bueno Pili, pero cálmate un poco porque la ves que es que no llegaba pero quería. Pero cuando se le iba, se le iba mucho. En un instante vamos a ver a Pili cuando hay algún momento de enajenación mental transitoria, donde a todo el mundo se nos ha ido la pinza alguna vez, a Pili también, cuando se enfada, porque en el restaurante hay mucha tensión, en la cocina. Mucha, claro, en un restaurante siempre tenemos que actuar al momento y sin dilación e intentamos que todo vaya lo más rápido posible tal y como te lo piden los clientes, pero claro, eso hace que se condensen muchas cosas en un cuello de botella y que no siempre las cosas salgan como deben, por desgracia. Amigos, estamos de vuelta con Chicote que tiene ya pesadilla en la cocina, lo podéis ver el miércoles en la sexta, a las diez y media. Ahí está, justo después del intermedio. Y estábamos repasando un poco el mundo en Cantabria, el restaurante de Pili, Casa Pili, porque Pili tiene una personalidad muy poderosa. Mucho, mucho, pero porque ya llega un momento en el que todo lo que le rodea pues la desquicia, mucho. Pues vamos a ver cómo se pone Pili y cómo Alberto y Pili conectan bien. Javi. Voy. ¿Qué tal? Es esto. Es una basura, la verdad. No, no es ninguna basura, ojo, basura es lo que hay en el suelo. Pero es que me está dando de comer una cosa que tú no te comerías ni de coña. Toma, anda, toma, échalo ahí. Échalo ahí. Yo perdona que te diga, he venido aquí a echarte una mano. A echarte una mano, no te gusta, Te he recogido de la mierda. Una mierda, tía, tú y yo hemos acabado. Así te lo digo. Uy, qué miedo. Hemos acabado. Pero ¿por qué no has acabado desde el día que naciste? Que te folle, hombre, que te folle. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Quita, 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 que me está diciendo que qué? Tú eres un desgracio. La desgraciada eres tú. Que no ves que no tengo sitio, que no ves que no tengo sitio para manejar. Jantini, pero si la... céntrate un poco, por favor. A ver, la mesa, venga, que la está llevando Javi, venga, mira a ver ahí, no sé ni qué puto número pone ahí de los cajones. Oye, igual alguno podría decir, te he hecho la mano. A ver. Vamos, digo yo, no sé. No sé si le digo lleva esto, lleva esto y no me vengas con más cosas a la vez. Es que no sé, no sé, tengo la cabeza hecho un río ahora mismo. Cálmate. A ver, a ver, cálmate un poco. Cálmate un poco. Te va a dar un arreón. Estoy intentando portada por terremoto o no, por favor. Entrame en lo que tengo que dar y lo que tengo que hacer. Así da igual que huelques toda la comida que tienes en platos que no va a haber Dios bendito que te comerá. ¿Vale? Te va a dar lo mismo. Ahora te centras. Vale, sí. Pasé un susto bueno ese día, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque yo la vi como muy, muy alterada y esta mujer, ya cuál es el siguiente paso, ya no sé, no sé. Hace alguna barbaridad. No, no sé, yo cuando la vi así la saqué fuera, digo cálmate un poco, pil y tal, es que era imposible llevarla abajo, ¿sabes? Y le costó, le costó. Pero tiene mucho de psicología al final tu programa, porque, o sea, no es tanto lo que tienes que hacer en la cocina que tienes que cambiar, sino que lo que tienes que cambiar es la actitud de todo un personal. Sobre todo, es que al final, bueno, yo soy de los que piensan que la actitud multiplica y el conocimiento suma, ¿no? Que por mucho que sepas, si no tienes una actitud positiva ante el trabajo y ante cualquier cosa que acometas, pues no te va a salir, no te va a salir. Vamos a ver, que tampoco digo que esto de solamente porque quiero, ya lo hago, pero desde luego, si no quieres, no lo haces. Es muy difícil. Desde luego. Es muy difícil. Gracias.